Para calmar el frío invernal de la sierra, formación del Real Madrid por tercer partido, seguido lo correa. Sin Llorente, lesionado ante el Bayern, que ya Martín Einstein nos contará, ha avanzado mucho en la sala Bor. Sotogrado, haber dirigido el que se jugó en el Metropolitano la temporada. Nos ponemos las pilas, arranca ya el partido que dará. La entrega de Benzema, la pelota que va a caer al área, ojo, el toque atrás de DePaul. Ahora el ganador de la Copa, de la última Copa que ganó el Atlético de Madrid. Y ya hemos visto el nerviosismo que hay entre los dos equipos, evidentemente sabe. Lisma la maneje, se va asomando Angelito Correa, muy larga la de Kroos. Modric de Kroos, vamos a ver esta con Militao. Mira cómo se ven Militao por el costado. Koke. Ha sido un mejor. Morata, se está asomando Reinildo también. Con Lemar hay espacio para que Molina levante el centro. Hay buen centro, estaba hermoso. Se vence más. El balón que va para Karim, la pelota por dentro. Vinistán le rebotó, larga la boncha. Llegaba Reinildo, la va a sacar el Aleti. Lateral para el Real Madrid. Le rebotó la pelota el Luis García. Sí, buena jugada del Real Madrid nuevamente en esa transición rápida. Debido a la intensidad, seguro. El balón de Vinicius al piso. Nacho, tiene problema en controlarla, pierde la pelota al sacarse. El apoyo está Rodrigo de Paul, buena pelota para Madrid. La barrida de Hermoso. Hacia la velocidad de Vinicius, pero como hablamos... Tiene ese partido un cero a cero en Argentina. El centro de Lemar por abajo. Madrid es como va a ganarse nuevamente el respeto y el apoyo. Como lo ha dejado para irlo a encarar a Nacho. Viene dos contra uno ahora de Lemar, el centro. Está llegando el balón a Corría para animarse. El zapatazo desviado. Patina. Ahí podría haber patinado en cualquier lado también. En bien te digo, ese golpeo que vemos ahora mismo. El desplazamiento es... Corría, la pelota lo levanta a Coque. Llega por el costado Molina. El centro, gol. 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 Del Atlético de Madrid, Murata. Uno a cero. Y dicen para que la cuña aprete. Tiene que ser del mismo palo. Ahí está. Murata, un ex Real Madrid. Pone ventaja a la Leti. Uno a cero. Fantástica combinación. Aquí vemos Correa, Coque que ve perfectamente la incursión de Molina. Por la banda derecha. Y es Morata que acompaña como buen del acero centro pendiente. Sin meterse fuera de juego a la altura del balón. Y ahí yo creo que la defensa del Real Madrid... No los veo en su totalidad. La lucha de las próximas, solo me decís si es. La penota que llega para Griezmann. Intentamos, quería buscar un taco a la espalda. Betos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Pazarle el balón a Nacho y lo encuentra ya de sur del centro. Pasado a Florida. Ahí está Roger viendo el partido desde su teléfono. Sancionada, yo creo que aquí no hay nada. Morata busca por esa falta en una zona. Llega la marca de Militao. Está encontrando muy bien los espacios el Atlético. Vamos exportando el concepto, sigue tranquilo. Me encantaría, eh. Rüdiger. Para que muestre esa capacidad que tiene de subir y bajar. Sancionada, ese rechazo, la pelota de Bolina para Corría. Va encararlo a Rüdiger, el centro. Aquí Rüdiger decide repartir el juego con Bolina. Otro centro, era bueno Militao, llega a cortar. Va la pelota para él, la marca de Savic. Llega Vini. Va a levantar la pelota, Kroos puede ir directo al arco incluso. Va la pelota cerrándose. Sí, en la línea, en la línea. Me he explicado cómo eso no entró. Pero es Militao, me parece. No es la primera vez que vemos a Kroos intentándolo desde ahí. Momento complicado para cualquier defensa. A ver ese balón que va entrando. El portero no sabe si salir, si no salir. En este caso, Oblak solo puso los puños. Pero ahí vemos la opción. Así la voz le dijo, Coque. El toque de Depol, Lemar por dentro. Ahí va Morata, abraza, que dirco. Pero es en la ruta. Luis. Así es, Fernando. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene claro. Sabe que tiene que aprovechar los huecos que está generando el Atlético de Madrid en las bandas. Donde hay espacio. Nuevamente es Lemar. Recordemos que cuando el Cholo se se gane. Esa pelota la quería dejar pasando Morata, pero le rebotó el balón y se ha quedado con él. Evidentemente. No solo porque no hay ningún jugador ahí en esa zona. Es un parque de Nacho. El centro va al verde arriba. Se ha quedado con él. Y se quejan los futbolistas del Atlético de Madrid. Savic, Coque. Se acerca también en todo en Griezmann. Porque estaba Reymildo. Llega a tapar en Molina el que manda el centro. Va muy pasado Nacho. Qué buena pelota. Mira cómo pasó. El balón para Corría. El Buscapié termina encontrándose. Corría. Tres en el área. Lemar se va asomando. Estaba pasado Morata a buscarla. La descuera. Balón que rebotó en la cabeza de Dermilita. Estropellando Nacho. Se va a venir el Depoel. Llegaron a tapar. Fue Vinicius. Falta de Rodrigo Depoel. Antes cruza la cancha para ir a tapar por el otro costado a Reinil. Este la deja con Lemar. Arredado. Ahora está Valverde. Lo tapaba Reinil. Difícil opción del Real Madrid cuando tienes a siete. Real. Pues necesita darle muchísima más velocidad. Necesita... Cuando llegaron a disputar el título frente al Betis. Nos ponemos las pilas para... A la hora de recuperar y tener gente con la que generar peligro. Pero... Ahí se viene Vinicius para encarar. Sabes. El árbitro está... Pues en principio vamos a esperar esta con Benzema. Que lance en la pelota un costado. En esto quiere aprovechar el Madrid. Obviamente cruzado que es el terrorífico. Ahí vemos el golpe que ha recibido. Pollo en el que patina. Ese justo de ahí. Ahí vemos. Confíe poco en que cada vez que vayas al suelo te quejes de la manera que te quejes. Mira cuánta camiseta blanca te acaba Militao. También la cabeza de Coque para evitar el corte. Abre y va con Nacho. Nacho para pegarle al arco. El bucapié Valverde. Se ha quedado Coque. El único por superar. Y no lo pudo hacer porque lo bajaron. Con falta es Reinil. Y se va a venir me parece el segundo molestado del... Ah, no llega Griezmann. El toque rápido de Modric Valverde. Ah, cuarriero. Arriba la pelota. Tapa Lemar. Le queda Modric. Buen centro. Pasado la peina. Ahí está Morata peleándola. Y ahora el de la falta de Militao. Real Madrid. Opa. La entrada de Rudiger a Griezmann. No decide tras la darada. A Benzema el disparo. Oh, tapadón. Viene el rebote. Y le sacaron a Dolce Savic. Le sacó la pelota Savic. Qué tapadón de Oblak. Qué tapadón de Oblak. Espectacular la parada de Oblak. Se duerme Vinicius en ese repliegue. Pero ha sido De Paul el que está muy lento. Vamos a ver esta contra primero. Frena Griezmann. Llega a la marca de... Y en hecho sí que se puede pitar falta perfectamente. Ceballos con Correa. Correa con Camavinga. Se tiró acá. De Paul. Coque que va. Falta de Paul. El centro. Buen rechazo. Ojo que llegaba Correa. Era Coque quien cometió la falta. Se viene Vinicius. La mano de la del Bobo. Después. Claro, en la primera parte vino la de mayor peligro del Real Madrid. Viene el cabezazo de Rudiger. Acá está. No. Centro. Comenceba. Buena el empate. Benzema le ha pasado por abajo. Termina en lateral para el Atlético de Madrid. Fantástico el centro. Vemos cómo es Militao el que abre. Militao se viene Griezmann con Coque acompañándolo. Griezmann por dentro. Corta. Veo Oblak pero no impacta bien. Se fueron ya de la segunda mitad. Viene Vinicius. El disparo ha desviado. Ancelotti. No sé si es algo que se pueda referir a lo que ha visto hoy. Después de esto para terminar el partido. Viene Benzema. Caía jugador del Atlético en espacio. Cambiase muy buena esta pared. Modric es un intento de preparar. Correa intenta hacer. Dentro. Se viene Correa. Se quitaba uno al otro. Ya no. Bajan. La saca Militao. Lo derriba en Alemarsil. De tipo Burtuá. Es verdad que Ceballos llega tarde. No se da cuenta. Pero finalmente fíjate que es casi. Va a ser para Griezmann o Correa. Es para Antoine. Le pegó. ¡Oh! Tapadón. Peinando la pelota a Savic. El balón le cae de Paul. Levanta de nuevo. ¡Ojo! Corte. Courtois. Tapadón del bombazo. De Antoine Griezmann. Se acaba de salvar el Real Madrid del segundo. Llevamos tiempo si ver a Courtois. Pero... Correa en la última ocasión. Después lo intenta ahí jugar. Y él... Para encarar lo Militao. Llega Carrasco. La pelota pasa. Viene que apura. Y viene que la... O espere a Nahuel. Lo esperó a Nahuel. La mandó a la Arca. Y me parece que es demasiada bocha. Se viene Rodrigo ahora. Asensio que lo deja. Ahí está Benzema. La entrega por dentro. Vinzel. Mira cómo se viene Rodrigo. Ahí está Rodrigo. Le puede pegar. ¡Qué golazo! ¡Si lo clava! ¡Gol! 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 ¡Rodrigo! ¡Inventura en Lala! Levantó el Bernabéu. ¡No lo despertó! ¡Rodrigo! ¡Lo empata un golazo! Espectacular esa carrera. Ese slalom de Rodrigo a base de un toque, de hacer croquetas, de tener paciencia. Y como en ese último momento, cuando nadie lo esperaba, esperaba el golpeo de izquierda, que no es su mejor pierna, saca un recurso. Esa puntera maravillosa de jugador brasileño. Como nadie lo sabe hacer. Y ahí lo llega. Y espectacular la definición. ¡Ojo! ¡Rodrigo al arco! ¡Oh! Bueno, en el... Ha cobrado la pelota Luka Modric. Llegaba Rodrigo. El rechazo fue. Cuidado el nombre de Karim Benzema en este tiempo extra. Y era Savic que se tiraba al piso y va a recibir a Amarilla y expulsado se va Savic. Había recibido a Amarilla en la acción anterior con Vinicius. Esto ya no pasa por lo que el técnico les puede decir. Esto ya pasa porque se fueron del partido. Llega tarde en esta Savic, quien lo sabe. Savic ha girado hacia él. Travitzel. Ahí sobre el manchón penal. Rudy. ¡Eh! Con Barrios. Ahí va Nahuel metiéndose al área. Ahí va Nahuel el disparo. El centro de Nacho más pasado. Llega a Barrios. Le rebotó. Le queda para la derecha. Asenshi. El centro abajo. Le queda Benzema. ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Benzema! ¡Dos a una! Y el boleto empieza a escribir el nombre del cuadro merengue. Siempre aparece, siempre está, por eso hablamos siempre. De este jugador que nos sorprende en cada partido. Esperando su momento, esperando su ocasión y siendo siempre importante. Ahí le vemos desmarcado. Nadie está pendiente de Benzema. Y sabes que cuando está dentro del área es peligrosísimo. Por esa calidad que tiene, por la inteligencia futbolista. Duranino. Ashraf Hakimi. Thật nguy hiểm. ¡Suscríbete al canal!